Como una manera de combatir la guerra económica y enmarcado en proteger el salario del trabajador, Ferro Minera Orinoco inició gracias al Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y la Corporación Siderúrgica de Venezuela, la entrega de bolsas CLAP Obrero. En este momento estamos entregando 24 productos en una bolsa contentiva de diferentes rubros, desde espagueti, arroz, harina de trigo, aceite, todo lo básico, leche, para poder apoyar el salario del trabajador ferro minero. Estoy participando aquí en el operativo de la entrega de las bolsas CLAP, la cual me parece un éxito porque es una ayuda al trabajador y en protección a su salario, como bien lo dice el presidente de la empresa. Me parece maravilloso que este tipo de operativos llegue a las áreas, ya que fortalece lo que es las misiones que nos trae el gobierno revolucionario a nuestras áreas operativas y fortalece lo que es sin duda alguna el compromiso de los trabajadores para con la empresa.